qué tal galleros cómo estáis bueno en este vídeo rápido os voy a enseñar cómo usar la b12 5500 la cantidad que hay que darle y cada cuánto tiempo ya me da los cada 15 días le doy 0,5 que no es lo mismo que 5 mililitros vale 0,5 es medio mililitro lo mejor que podemos hacer es comprar una una jeringa de insulina la podemos encontrar en cualquier farmacia cualquier sitio y la llenamos hasta el 50 vale que sería medio mililitro vale la agitamos ojo es muy importante la agitamos en este vídeo no no voy a inyectar al gallo vale porque youtube seguramente que me lo que me lo bloquea vale entonces lo hago así y os lo voy enseñando vale 0,5 cada 15 días vale hay otra opción hay galleros que en vez de 0,5 cada 15 días le dan 0,2 cada 7 días vale sería otra opción no está mal vale lo recomendable es cada 15 días 0,5 pero hay galleros que le dan así vale 0,2 cada semana se puede hacer así lo que hay que tener en cuenta hay que saber lo que lo que vamos a hacer vale o le damos cada semana o le damos cada 15 días si le damos cada semana es 0,5 0,2 y si le damos cada 15 días 0,5 lo que no podemos hacer es darle cada semana como algunos algunos galleros hacen cada semana 0,5 porque si entonces es cuando llegan los gallos que a veces afecta a las patas que lo dejan derrotados y mil cosas vale pero eso es porque o le dan demasiada o le dan muchas veces en poco tiempo entonces resumiendo 0,2 mililitros cada semana o 0,5 mililitros cada 15 días o una opción o la otra bueno espero que os haya gustado el vídeo y si suscríbete y comparte un saludo galleros